Me gustaría ser el perro de un perro Que fuera él quien me sacara a pasear Que me comprara pienso caro sin complejos Y en un cazo me sirviera agua mineral Porque si yo fuera una perra Todos estos miedos se disiparían Y viviría en armonía y libertad Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes Es difícil, no sé por dónde empezar Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo Solo pido ir sin correa a pasear Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo Pero no quiero llevar nunca el bozal Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos Me dejéis que me apalanque en el sofá Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable No tendría estos problemas de ansiedad Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando Que saldría al patio rápido a saltar Sin embargo soy humana y me he quedado aquí encerrada Componiendo cancioncillas sin parar Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas Porque nadie me puede prohibir ladrar Sin embargo soy humana y me he quedado aquí encerrada Soy humana y me he quedado aquí encerrada Componiendo cancioncillas sin parar Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas Porque nadie me puede prohibir ladrar La, 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 la Quiero ser una perra Quiero ser una perra Quiero ser una perra Quiero ser una perra